Y muy bienvenidos a nuestro seminario CEP, Los Hijos Terribles de la Modernidad, Sloterdijk y el Problema Generacional. Antes que nada quiero agradecerles nuevamente a Carla Cordua y Carlos Peña por aceptar nuestra invitación a conversar sobre los hijos terribles de la modernidad y cómo estas ideas nos ayudan a entender el momento que vivimos. Digo nuevamente ya que este seminario es la continuación de otro que tuvimos a comienzos de noviembre del año pasado, Ira y Tiempo, Sloterdijk y el Momento Constitucional. Aprovecho de contarles que la transcripción editada de ese seminario ya se encuentra publicada en nuestra serie de puntos de referencia de Humanidad y Ciencias Sociales y está disponible en nuestra página web www.cepchile.cl. Gracias nuevamente Carla y Carlos por esa valiosa contribución escrita. Hace poco más de dos años Peter Sloterdijk estuvo de visita en nuestro país invitado por el Centro de Estudios Públicos. Sostuvo tres conversaciones con Hans Gunbrecht, Iván Jaksic, Cristian Banken, Silvia Izaguirre y El que habla. Los textos de esas conversaciones fueron publicados como Encantamientos en prosa, que es este libro que está acá. Bueno, y como no vengo a vender, aprovecho también de contarles que la versión digital de ese libro ya está disponible en nuestra página web www.cepchile.cl. Quiero agradecer nuevamente a Carla Córdoba, Tere Mate y Roberto Torrete, que nos acompaña, por toda la ayuda que nos brindaron en la difícil y desafiante tarea de traducir a Sloterdijk del alemán al español. Su generosidad es otro reflejo de las virtudes de nuestros filósofos, verdaderos amigos del saber. Aunque nuestros invitados no requieren presentación, permítanme solo recordar que Carla Córdoba es Premio Nacional de Humanidad y Ciencias Sociales, miembro de la Academia Chilena de la Lengua y autora de unos 20 libros, entre ellos Sloterdijk y Heidegger, publicado en 2008 por la editorial UDP. Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, agudo columnista y autor de varios libros que nos invitan a pensar. El más reciente se titula La mentira noble, sobre el lugar del mérito en la vida humana, que también se relaciona con este libro de Sloterdijk, sobre el cual vamos a conversar. Ahora vamos a los hijos terribles de la modernidad de Peter Sloterdijk. Nuestros invitados presentarán durante unos 20 minutos cada uno, de manera de dejar algo de tiempo para algunas preguntas del público. Las preguntas deben dirigirlas, por favor, a preguntas arroa cep.cl. Repito, preguntas arroa cep.cl. Partiremos con Carla Córdoba y enseguida le daremos la palabra a Carlos Peña. Adelante, por favor, Carla. Muchas gracias. Yo me referiré principalmente, dejaré los hijos terribles a profesor Peña y me concentraré en la idea de modernidad que encontramos en la obra de Sloterdijk. él comienza por separarla, por distinguir la modernidad de una época anterior llamada de la historia de Europa y por una que comienza ahora mismo una época posterior. En el conjunto de la obra de Sloterdijk, la idea de la modernidad está siempre presupuesta porque tiene que ver prácticamente con casi todos los temas que encontramos en esta obra. Un giro profundo de la vida europea, colocada en el centro constante de la historia universal por el filósofo, opone frontalmente a las dos épocas y representa un cambio de mundo. La larga historia del patriarcado clásico que precede a la modernidad se extendería por un número incalculable de siglos durante los que el orden cultural vigente cambia apenas y muy lentamente. En oposición con la modernidad que la sucede, su lentitud, la lentitud de la época anterior, es reemplazada por la constante movilidad del mundo moderno. Considera que uno de los criterios decisivos que marca a la modernidad, época en transcurso todavía, es la movilización de todo lo establecido. En su libro, Movilización Copernicana, Sloterdijk muestra que la introducción de la movilidad en nuestra concepción teórica del mundo tiende a postergar e incluso a hacer desaparecer aquello que descansa y se detiene. Quien no puede soportar la agitación y el revoltijo de la inquietud universal, se condena a quedar fuera de una comprensión adecuada de los nuevos tiempos. Todos los que se proponen caracterizar lo presente, miden a la realidad por las transformaciones internas recientemente incorporadas en ella. El impulso constante de la modernidad es la optimación de lo establecido. El siglo XVI europeo exhibe una mentalidad que rechaza la vieja noción religiosa según la cual el mundo creado había quedado establecido de una sola vez para siempre. Lo nuevo que lo enfrenta tiende a corregir para bien a pesar de su convicción de que todo seguirá siendo incompleto y necesitado de acción transformadora. El siglo XVI postula la idea de un proceso progresivo abierto a la acción transformadora. También la vida personal del filósofo de la modernidad, y no solo sus convicciones puestas por escrito, refleja sus convicciones acerca de los tiempos en los que le tocó vivir y actuar. En el año 2006, Sloterdijk se hace cargo de la Universidad del Diseño de Karlsruhe. Tanto la fiesta como el discurso de inauguración del establecimiento estuvieron a cargo del futuro rector. El tono de su discurso es provocativo y algo desafiante. Sus autoridades, anuncia, son funcionalistas desdeñosos de la gravedad y de la solemnidad usual en las instituciones universitarias alemanas de la época. Los letreros expuestos en el local inaugurado declaran las intenciones modernistas que subrayan los alcances del trabajo manual, las fuerzas corporales dominadoras de instrumentos capaces de someter a la materia a la voluntad del maestro. La élite tecnocrática europea educará en adelante a los jóvenes en la civilización que corresponde a los nuevos tiempos que dependen del uso del carbón primero y en el del petróleo luego. La enseñanza renovada se anuncia mediante el título modernista Los Trastos al Poder. Das Zeug zu machen. La traducción no es muy buena, porque hay que decir los aparatos, ¿verdad? Un tono completamente, digamos, nuevo en el lenguaje universitario alemán que es sumamente puntilloso en ser siempre muy grave. No las ideas, los principios, el saber son festejados y honrados en esta fiesta inaugural de la universidad, sino los instrumentos del maestro que tiene las manos llenas de útiles prácticos de aparatos pertenecientes a las operaciones técnicas. La nueva universidad del diseño es principalmente funcionalista, dependiente de materias útiles y de enseres, de máquinas e instalaciones, procedimientos y técnicas. El mundo vital del trabajo técnico es manifiestamente funcional y sus productos son revisables, falibles y superables. El desarrollo de grado en grado sustituye al de creación, con mayúscula, y nos deja participar en movimientos que conducen de lo menos bueno al desarrollo de grado en grado. La manera pretérita de existir y actuar antes de la irrupción de los tiempos nuevos consistía en invertir el tiempo del presente en imitar o copiar, en repetir la vida de los padres. El padre en los patriarcados clásicos es la máscara personificada de la moralidad. Allí, donde la pura autoridad para dar órdenes se personifica, ella consigue darle vida a padres, abuelos, bisabuelos, que ejercen la autoridad ex oficio. La imitación de los modelos establecidos, la repetición por los hijos de la conducta de los padres, eran las tareas encomendadas a las vidas del presente. Lo normal en el seno del orden dominado por la corrección establecida es la falta total de alternativas de conducta para las personas. Marca al patriarcado la importancia de la genealogía o procedencia, tanto de las personas como de las instituciones y costumbres de los progenitores. El mundo moderno que reemplaza al pasado descrito comienza con la exploración del globo terrestre por viajeros españoles y portugueses. La circunnavegación del globo terrestre habitado da lugar a una cultura tan nueva como inquieta. Sloterdijk dice, en relación con la experiencia humana del espacio, el resultado principal para los habitantes de las naciones europeas consistió en el fabuloso crecimiento del mundo, acompañado por el temor ante la sublime imposibilidad de habitar los océanos. Hasta aquí la cita. Frente a un horizonte inseguro, toman riesgos calculados para organizar la acción global. Así se expresa el fundamento pragmático de los intentos y atrevimientos de la cultura moderna. De su conversión en conductas riesgosas, resultó la sorprendente fuerza ofensiva triunfante de la primera generación de descubridores. La disposición para actuar peligrosamente de los recién llegados fue provocada en último término por la necesidad de producir ganancias para pagar deudas e inversiones de créditos. Lucro se llama desde entonces al dinero arriesgado que después de su gran vuelta por los mares del mundo retorna aumentado a su cuenta de salida. El asentimiento de la globalización trae consigo los primeros elementos de la época capitalista que superará al modernismo global. La renovación de los tiempos ya trae consigo los límites que en unos pocos siglos acabarán con la edad recién entrante. El dinamismo de lo moderno aniquilará cuanto esté establecido y es considerado natural y obvio en algún sentido. Las verdades, las opiniones, las creencias. Poner en movimiento todo lo aceptado y sobreentendido como natural se convierte en último término en un reemplazo que lo elimina. El principio de la modernidad es anticonservador, reconsidera todo lo fijo subversivamente. El clima del modernismo auténtico y consecuente no cuenta con los argumentos a favor de lo que goza de fama o de poder. Ni el cristianismo, ni las ciencias que le atribuían a la Tierra la posición de centro del universo eran verdades respetadas por la crítica. Entre tantas cosas que cambian se cuenta el temor a la experimentación que se atreve a transgredir fronteras y miedos a lo desconocido e imprevisible. En vez de moverse hacia la estabilidad, las sociedades modernas se inclinan hacia la constante renovación de sus instituciones en nombre del progreso. La verdadera razón por la cual el mundo moderno cree necesitar una revolución intensa de todas sus circunstancias no es la injusticia de la manera en que se reparten sus bienes, piensa el filósofo. Más bien reside en que todos, los individuos y los grupos tienden a combatir lo estabilizado, lo que se repite como tal. Se niegan a aceptar que la vida pudiera estar expuesta a inconvenientes y dificultades. La ciencia y la técnica pueden derrotar los contratiempos. Son la prueba de que no hay límites impasables. Es solo cosa de avanzar, progresando. Las naciones modernas, habitadas por una población bastante homogénea, cuyos miembros comparten en general las creencias religiosas, tienen en común un pasado narrado y conocido por todos. Hablan el mismo idioma, viven convencidas de que las espera el mismo futuro, producen nacionalidades definidas que les imprimen parte de su carácter a las personas singulares. La globalización afectó hasta cierto punto negativamente estos rasgos, poniendo en duda las fronteras nacionales y la estabilidad del carácter de grupo de la personalidad nacional. El comercio internacional y la inversión de capitales foráneos, la facilidad de viajar fuera del propio país y de mudar de nacionalidad, debilitaron al nacionalismo de las instituciones y las costumbres. La globalización tendrá que soportar las protestas contra ella en vista de que se impone y debilita las instituciones nacionales. El lado negativo del gran dominio técnico alcanzado por la modernidad, opina Sloterdijk, es haber regaloneado al hombre socorrido por la técnica. El individuo moderno se ha tornado cada vez más exigente, más cómodo y menos dispuesto a embarcarse en empresas de largo alcance y difíciles. En esta dirección es que la técnica, cada día más potente, ha reblandecido y debilitado al ser humano actual. Veamos de qué manera. Concebir grandes empresas depende no sólo de la energía corporal, sino, sobre todo, de la capacidad de pensar asociada a la disposición de atreverse a actuar ambiciosamente. El filósofo recomienda aprender a pensar audaz e incluso peligrosamente, a nadar contra la corriente de lo culturalmente correcto, a abandonar los caminos más trajinados ensayando direcciones nuevas. De estos lujos de la conducta y pretensiones de la voluntad dependería el futuro humano, según su opinión. En contraste con las culturas de la imitación y la repetición, la edad moderna se iniciaría cuando la costumbre de imitar lo establecido por el pasado como bueno y legítimo es reemplazada por el interés absorbente en el futuro, en la libertad individual y la emancipación política, en la diversidad de las posibilidades entre las cuales hay que elegir las propias preferencias. Dándole la espalda a la disposición de copiar imitando, la vida se vuelca hacia lo nuevo. ¿Qué significa poner la vida y la acción al servicio de lo nuevo? El viraje moderno hacia el porvenir inédito pone en práctica planes y proyectos, pero en cuanto a futurista carece de modelos conocidos que sirvan de guía. Aquello que solía sobrarles a los tiempos clásicos, esto es, modelos ya probados, le faltan a los tiempos nuevos. El presente es atrevido y riesgoso, valora la novedad desconsiderando la sabiduría acumulada, se abre esperanzado y pobre a lo que ahora último parece posible. La estimación de lo reciente desconoce toda autoridad, ha de atreverse a lo no ensayado. La originalidad como tal se vuelve un valor desde que se la relaciona con el comienzo efectivo de algo nuevo. El ámbito de lo legítimo o moralmente positivo aparece ahora ligado a lo nunca visto o siquiera soñado. Los tiempos nuevos se enorgullecen de su capacidad de sorprender e incluso de asustar a los tímidos. El modo experimental quiere fundar la vida sobre bases imprevistas. en vez de resignarse al esencial desconocimiento humano del futuro, el hombre moderno trata de planificar el porvenir, de dirigir el tiempo para que en lugar de sorpresivo y previsiblemente inconveniente, se torne provechoso y ajustado a planes. se tratara de tiempos en los que cuanto ocurriera en el mundo ocurriría debido a lo que nuestras propias actividades razonables quisieran mantener en curso. El proyecto de la modernidad se funda en consecuencia sobre una utopía cinética como dice Slotard. El movimiento total del mundo procedería según nuestra proyección de él. El proceso del mundo en su conjunto resultaría ser cada vez más la expresión de nuestra vida. Ocurriría tal como lo pensamos pues eso que pasa resultaría ser siempre más cabalmente producto de que somos nosotros quienes lo hacen. La maduración de la época moderna la va acercando a su sucesora la edad del capitalismo o del postcomunismo como también la llama el filósofo durante la que culmina la importancia máxima del dinero que va va reemplazando a todos los valores espirituales y culturales de épocas pasadas. El dinero ha demostrado desde hace tiempo dice Slotard que él que él funciona exitosamente como un operador alternativo de Dios. Todo el proceso de la modernización es el producto inconfundible y peculiar generado teóricamente y realizado tecnocráticamente por la voluntad de poder del tipo humano europeo occidental. es una política cuyo propósito era someter a la naturaleza planetaria a la servidumbre. El responsable de este extravío podría ser identificado como el sujeto de la cultura intelectual y volitiva occidental que es posible reencontrar en cada uno de los ciudadanos modernos en la medida en que nos conducimos como cómplices objetivos de este ego imperialista y abusador de la naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias Carla. Les recuerdo a quienes nos están siguiendo que pueden hacer sus preguntas a preguntas arroa cep punto cl. Los dejo ustedes ahora con Carlos Peña. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta conversación sobre la obra de Peter Sloterdijk y en particular en esta ocasión acerca de este libro espléndido como veremos cuyo título como acaba recién de recordar en el inicio de su exposición Carla Córdoba es Los hijos terribles de la modernidad. Ahora bien, a fin de llevar adelante esta conversación y presentar a ustedes el contenido fundamental de este libro voy a dividir lo que enseguida diré en tres partes que como espero poner de manifiesto conforme avance la exposición están estrechamente relacionadas entre sí. En primer lugar voy a intentar recordar a grandes trazos como resulta inevitable por el tiempo de que disponemos las características que a la luz de la literatura reviste esta época que llamamos modernidad. me parece que si hacemos ese esfuerzo podremos contextualizar la obra de Sloterdijk y apreciar cuánto de inédito y cuánto de original tiene la reflexión que en este libro y en otros de las decenas que ha escrito se contiene. Luego de haber efectuado esa caracterización general acerca de lo que entendemos por modernidad voy en la segunda parte más extensa de mi exposición a referirme a la manera en que Sloterdijk caracteriza esta época en este libro que hoy día nos reúne Los hijos terribles de la modernidad cuyo título ya da un índice de aquello a lo que va Sloterdijk a referirse y finalmente y en la tercera parte que será la más breve de esta exposición intentaré responder la pregunta de si acaso la modernidad de la manera que la hemos caracterizado o que la habremos caracterizado luego de esta exposición tiene algún destino o si en cambio se trata más bien de una condena estas son las tres cuestiones a las que quiero ahora someramente referirme pero antes de hacerlo déjenme decirles que toda la obra de Peter Sloterdijk incluida esta desde luego está entrecruzada por un solo problema el problema de dilucidar nuestra época el problema o la pregunta que él intenta resolver es qué o cuáles son aquellos rasgos que configuran nuestra condición tal cual hoy día se nos revela y qué destino tiene esta condición que el ser humano ha llegado a erigir para Sloterdijk como veremos la vida humana es la fabricación de sí misma de suerte que la modernidad no es más que una manera de estar en el mundo que es fruto del propio quehacer humano una manera del ser humano de instalarse en el mundo explorar cómo llegamos a instalarnos en el mundo de la manera que hoy día resulta cultural y socialmente predominante es creo yo el problema que atraviesa prácticamente la totalidad de la obra de este autor y es también el problema que subyace al libro que ahora vamos a analizar pero para hacerlo como dije antes tal vez sea útil en primer lugar preguntarse cómo se caracteriza la modernidad en la literatura y sobre ese fondo entonces intentar precisar qué de original tiene el punto de vista de este autor si uno revisa la literatura sobre el tema de la modernidad una amplísima literatura que aparece desde luego ya a fines del siglo XVIII en la filosofía pero muy intensamente en las ciencias sociales y en la sociología una disciplina cuya única pregunta es caracterizar lo moderno o la modernidad si uno revisa digo esa literatura lo que encuentra me parece a mí es que la modernidad cuenta con tres características fundamentales que se repiten obsesivamente en prácticamente toda la literatura ¿cuáles son estas tres características? en primer lugar la modernidad aparece en buena parte de la literatura como un fenómeno de diferenciación funcional de la sociedad es decir las sociedades modernas son sociedades que diferencian sus funciones hasta configurar un conjunto de subsistemas cada uno de los cuales se especializa en la resolución de un problema estableciendo comunicaciones más bien unilaterales por decirlo así unos con otros de manera tal que lo propio de la sociedad moderna es que es una sociedad extremadamente diferenciada como va a decir Luhmann pero como lo avistó muy tempranamente Adam Smith ya en su propia obra una sociedad digo extremadamente diferenciada que por lo mismo carece de un centro que la gobierne en consecuencia de una sociedad diversificada plural y funcionalmente diferenciada este es el primer rasgo que en general la literatura asigna a la modernidad luego y en segundo lugar todavía esa misma literatura caracteriza a la modernidad como una época culturalmente escindida una época donde coexisten por decirlo así por una parte un mandato de autonomía o de individuación que se dirige a los seres humanos en el plano de la cultura pero por otra parte una sociedad que exige de las personas de los individuos de los hombres y de las mujeres incorporarse a un mundo cada vez más racionalizado y más técnico en consecuencia la modernidad estaría por decirlo así atrapada en una inconsistencia entre dos mandatos que riñen entre sí por una parte el mandato de autonomía o de individuación con que se invita a las personas a inventarse a sí mismas a elaborar el guión en que su vida consiste con cierta espontaneidad que es el viejo ideal romántico moderno pero al mismo tiempo se le exige a las personas participar de un mundo competitivo extremadamente racionalizado extremadamente técnico con lo cual la modernidad es un tipo de cultura escindida que lleva en sí una semilla profunda de malestar como lo vemos por lo demás hoy día mismo en la sociabilidad chilena y finalmente y en tercer lugar en este rápido vistazo a la literatura la modernidad aparece como una época por decirlo así que desde el punto de vista de su temporalidad confiere más peso al futuro que al pasado es decir una sociedad que comprende su propia situación en el mundo desde un futuro que se acerca un futuro que se acerca la mejor muestra de esto es una famosa frase que está en la introducción a las lecciones sobre filosofía de la historia de Hegel allí Hegel dice cuando miro al pasado solo veo ruinas un inmenso altar donde se ha sacrificado la dicha de los pueblos y la virtud de los individuos y frente a ese panorama histórico que el pasado brinda dice Hegel no cabe más que preguntar con qué fin se consintieron estos enormes sacrificios y la respuesta moderna es la respuesta de la teodicea es decir el futuro que se acerca permite explicar los tropiezos los desengaños los sufrimientos del pasado esto es propio de lo moderno el peso mayor del futuro es decir la historia vista como una profecía al revés como un tiempo que se lee desde el futuro en el que se confía el futuro que se acerca estas son diría yo las tres características fundamentales que uno encuentra en la obra de las ciencias sociales la diferenciación funcional desde Smith a Luhmann nada menos la decisión cultural que es lo que aparece en la obra de Weber bajo la forma de racionalización o de Marx y la teoría crítica bajo la forma de alienación y el peso del futuro que aparece bajo la forma de teodicea moderna y cuyo ejemplo más característico es ese magnífico párrafo que acabo recién de citar de Hegel la pregunta que entonces debiéramos formularnos a estas alturas de la exposición es cuando Sloterdijk se preocupa de la modernidad como lo va a ser en este libro los hijos terribles de la modernidad ¿agrega algo distinto a eso que acabamos recién de revisar? en otras palabras ¿hay algo de la modernidad que no hayamos visto y que sin embargo Sloterdijk subraya y es capaz de ver e inteligir como nadie antes habría logrado hacerlo? la respuesta es sí Sloterdijk agrega otro rasgo en la modernidad que a mí me parece es un rasgo por decirlo así idiosincrásico desde el punto de vista teórico y es que él ve la modernidad y lo cito prácticamente textual como una instalación neurótica esta es la descripción que él hace una instalación neurótica de la producción de un movimiento en aras de mejorar la capacidad de producir movimiento fíjense bien una instalación neurótica es decir una instalación repetitiva compulsiva por producir movimiento con vista a mejorar la capacidad de producir más movimiento es decir una época que se justifica a sí mismo a sí misma digo en la ejecución meramente performativa del movimiento una época en consecuencia radicalmente cinética que es como es lo que caracteriza a la modernidad y cuando la llama instalación o instalación neurótica está con ello llamando la atención acerca del hecho que la vida humana es la fabricación de sí misma los seres humanos se han producido a sí mismos mediante la creación de nichos instalaciones o invernaderos o esferas va a decir de Slotterreich que lo inmunizan contra el peligro externo el peligro del misterio de la vida digamos que es lo que hace por ejemplo la religión o el peligro del otro el peligro el miedo al otro el viejo tema joveciano la creación de instalaciones en consecuencia es propio de lo que él va a llamar antropotécnica es decir la creación o fabricación del ser humano por el ser humano la modernidad sería uno de estos esfuerzos de fabricación del ser humano que sería obra del propio quehacer humano la vida humana como fabricación de sí misma yo creo es una buena manera de describir este punto de vista de Slotterreich y entonces él caracteriza la modernidad como una instalación neurótica disculpen la repetición que se instala con miras a producir movimiento en aras de mayor movimiento una ejecución meramente performativa del movimiento o de la producción este rasgo desde luego no había sido avistado en la literatura previa los tres rasgos anteriores que podíamos encontrar en la obra de Luhmann en la de Max Weber en la de Anthony Giddens o en la de Hegel no habían subrayado con tanta lucidez esto que sin embargo de Slotterreich subraya la idea de la modernidad como una utopía cinética con un movimiento radicalizado no por casualidad dice él con cierta ironía en una entrevista el automóvil es el símbolo de lo moderno un automóvil que se perfecciona cada vez más con fin de aumentar simplemente un movimiento que se justifica en sí mismo pues bien así caracterizada la modernidad y observado en consecuencia que Slotterreich agrega por decirlo así un punto de vista inédito en las caracterizaciones habituales de esta época lo que cabe ahora preguntarse es qué matiz sobre ese fondo agrega la tesis que contiene este libro espléndido Los hijos terribles de la modernidad en Los hijos terribles de la modernidad Slotterreich sostiene que una de las dimensiones de esta utopía cinética que acabamos recién de describir es lo que vamos a llamar una ruptura genealógica una ruptura genealógica es decir en la modernidad se produciría un fenómeno tal que la vida humana los individuos los hombres y las mujeres ustedes y yo que desenvolvemos nuestra vida en esta cultura nos percibimos cada uno a sí mismo como despegado del todo de quienes le antecedieron más bien una época que se define por una ruptura con aquello que genealógicamente le antecede tradicionalmente o habitualmente describimos la historia como un transcurso en el tiempo donde una generación o cada generación entrega a la otra un conjunto de usos costumbres modos de estar en el mundo en tanto la generación que lo recibe conforma su propia vida a la luz de eso que acaba recién de recibir o de heredar a esto lo llamamos tradición los juristas llaman tradición a la entrega de una cosa de una mano que pasa de mano en mano es una forma de transmitir la propiedad en la tradición jurídica pues bien la modernidad es una ruptura genealógica porque instala la tradición de la ruptura no la tradición como es una sociedad conservadora en una Gemeinschaft en una comunidad sino que la modernidad es la tradición de la ruptura cada generación cada ser humano se ve a sí mismo como originado desde el inicio sin lazo previo con el tiempo que la antecedió esta ruptura en la temporalidad sería propia de la modernidad los hijos terribles de la modernidad son estos hijos que aspiran como veremos casi de inmediato a erigirse en su propio padre y que presumen no tener ninguno ahora bien lo que interesa a Slotter no es tanto identificar las causas de este fenómeno que acabamos recién de describir de esta utopía cinética uno de cuyos componentes sería esta ruptura genealógica sino que lo que a él le interesa es caracterizar esta ruptura genealógica es lo que él llama una fantasía filosófica es decir una conjetura racional que intenta caracterizar o dibujar los rasgos predominantes de esta ruptura ¿cuáles son los rasgos de esta ruptura genealógica que Slotterreich describe con tanto brillo? a mí me parece que cuando uno lee los hijos terribles de la modernidad encuentra los siguientes rasgos que me parece fundamental nos detengamos en ellos porque nos ayudan a inteligir nuestra propia situación ¿no? finalmente Slotterreich creo yo lleva a su culminación esa definición de la filosofía que está en Michel Foucault cuando Foucault dice la filosofía no es más que la arqueología del presente y yo creo que Slotterreich es un arqueólogo del presente ¿no? pues bien ¿cuáles son los rasgos que caracterizan a esta ruptura genealógica que yo acabo recién de mencionar? antes de examinar esos rasgos déjenme decir que el tema de la ruptura genealógica se relaciona con otro viejo tema que está en la literatura y que es el tema del conflicto generacional ¿no? desde John Stormill pasando por autores como Diltai o Karl Mannheim digamos en el siglo XX o Anthony Giddens el tema o Ortega Gasset en la literatura en español el tema de las generaciones ha sido fundamental es decir la idea de que en la vida humana en un momento de la vida humana coexisten personas que han advenido que han irrumpido en el mundo a la luz de horizontes temporales y horizontes de sentido diferente es decir que en los contemporáneos existen personas que no son coetáneas porque poseen un horizonte vital distinto una vivencia del tiempo que los diferencia y en consecuencia pareciera esto es lo que se observó en una larguísima literatura que como digo uno puede rastrear hasta hasta millones son mil digamos la historia es finalmente o sería desde este punto de vista un choque permanente de sensibilidades habría una marea de individuos que nacieron y forjaron su identidad su horizonte vital al amparo de ciertos usos de ciertas creencias de ciertas costumbres que de pronto se encuentran con otra marea de individuos que arriba a las playas de la historia con un horizonte vital distinto y en consecuencia la historia o al interior de la historia habría por decirlo así una confrontación de horizontes vitales en que cada generación irrumpe con una nueva sensibilidad en el horizonte histórico esta es la idea de conflicto generacional que aparece en esa literatura que mencionaba yo delante cada generación dice Mannheim por ejemplo tiene una unidad de destino de manera tal que en una sociedad de pronto hay seres humanos con destinos diferentes y este sería como el mecanismo más íntimo de la historia piensa por su parte Ortega Zed pues bien Sloterdijk se inscribe de alguna manera en este tipo de reflexión pero la radicaliza porque él en vez de hablar de conflicto generacional es decir una mezcla de tradición e innovación porque en todos esos autores que yo mencionaba el conflicto generacional es visto como una mezcla en que la nueva generación recibe una parte de su herencia cultural y lingüística del pasado logra hacer la suya y sobre esa base imagina un nuevo horizonte vital de manera que de alguna forma cada nueva generación sería por decirlo así receptora e innovadora de aquello que recibió sin embargo Sloterdijk ve en la modernidad una ruptura radical de las generaciones más que un conflicto generacional de la índole del que acabo recién de describir y la pregunta es esta ruptura generacional ¿qué rasgos posee? revisémoslos rápidamente porque en esto creo yo Sloterdijk nos ayuda a entendernos mejor ¿no? en primer lugar y ante todo cabría decir que la modernidad o los hijos terribles de la modernidad viven por decirlo así hipnotizados por el futuro ¿no? pero el futuro o es un rostro sin facciones un rostro cuyos rasgos no conocemos y cada uno dibuja al compás de su imaginación y de sus pulsiones ¿no? o en cambio el futuro tal cual se lo imagina en la modernidad es por decirlo así una teodisea intramundana es decir una explicación del sufrimiento humano ¿no? que lo justifica como el tránsito o el camino pedregoso hacia una meta donde todos los dolores serán finalmente consolados ¿no? estas dos visiones del tiempo coexisten en la sociedad moderna según Sloterdijk un por ejemplo Nietzsche en el famoso párrafo 125 de la galla ciencia o la ciencia jovial como ustedes sin duda recuerdan cuando imagina al loco que con una linterna busca desesperadamente a Dios para concluir que Dios está muerto dice desolado hemos matado a Dios Dios está muerto somos los asesinos y ahora ¿hacia dónde vamos? caemos hacia adelante hacia todos lados esta idea del tiempo como una caída hacia adelante está muy presente según Sloterdijk en la modernidad y coexiste con otra idea que es de raíz cristiana conforme a la cual el futuro tiene un sentido ¿no? que permite explicar los tropiezos y el sufrimiento presente que es la idea de una teodicea intramundana digamos ¿no? en el caso de Sloterdijk él piensa más bien que la modernidad es un tiempo en el que se vive el futuro de una manera por decirlo así inevitablemente ambigua donde estas dos sensibilidades tienden a coincidir ¿no? y en ocasiones por ejemplo predomina la idea de la teodicea intramundana como habría ocurrido por ejemplo en un capítulo del libro Extraordinario como habría ocurrido por ejemplo con el totalitarismo ¿no? el totalitarismo es la idea de que finalmente usted puede el futuro justifica digámoslo así las tropelías del pasado o de otras palabras en otras palabras el sufrimiento actual se justifica y se consuela por el futuro que esperamos esta idea escatológica de la historia habría hecho demasiado daño en la política y sería una manifestación de esta manera de vivir la temporalidad ¿no? si uno revisa la literatura por supuesto uno encuentra signos de esto en algunos otros autores por ejemplo Carl Lowit en un famoso libro El sentido de la historia observa de qué manera la idea de progreso moderna tiene sus raíces en la tradición judeocristiana ¿no? en la teodicea judeocristiana en las religiones soteriológicas de salvación Jacobo Taubes por su parte ve o cree que en la sociedad moderna la idea temporalidad moderna persiste la idea escatón judeo judío fundamentalmente y Jameson por ejemplo el gran teórico de la posmodernidad sostiene que en la sociedad moderna hay una ruptura de la cadena de significación del tiempo de manera tal que los jóvenes de hoy estarían imantados por el futuro y carecerían de todo pasado Sloterdijk recoge todo este tipo de reflexiones y lo que sostiene él finalmente es que esta visión del tiempo del tiempo futuro sume a la cultura contemporánea a la cultura moderna en una neurosis cinética que es aquello que veíamos delante es decir la reiteración performativa del movimiento que se justifica en sí mismo ¿no? este es un primer rasgo de la ruptura generacional la neurosis cinética causada por esta hipnosis que el futuro efectúa en la descripción y en la vivencia del tiempo se agrega a ello diría yo todavía en segundo lugar que de alguna forma la sociedad o la modernidad en la modernidad más bien coexiste la idea ¿no? de que el movimiento se justifica a sí mismo es decir la idea que el movimiento hace el futuro así el futuro carezca de rasgos o de facciones que nos permitan reconocerlo o siquiera imaginarlo la idea de que el futuro este tiempo vacío justifica el movimiento y Sloterdijk da algunos ejemplos desde luego él ve en este rasgo la predominancia del dinero en la sociedad contemporánea finalmente el dinero y el crédito ¿verdad? es la sustitución del pasado por el futuro ¿no? el dinero una vez que desapareció el patrón oro ¿no? con Nixon en el año 1971 el dinero descansa solamente sobre la confianza y la confianza es efectivamente ¿verdad? la adhesión a un tiempo futuro en el que simplemente confiamos y lo mismo ocurre con la moda la moda la imitación que es uno de los rasgos que Gabriel Tarde un gran sociólogo francés advierte en la modernidad la imitación ya no lo sería del pasado sino que la imitación lo sería del presente del gesto que está que está copresente con uno ¿no? el gesto de imitar al próximo o al prójimo es la moda y la moda y el dinero serían la mejor muestra de que esta movilización es propia de la modernidad mencionaría todavía como otro rasgo de esta ruptura generacional la influencia que Sloterdijk ve del cristianismo en la manera en que se experimenta esta ruptura generacional ¿no? el cristianismo como ustedes saben ha sido muchísimas veces identificado como una uno de los componentes de la modernidad por ejemplo en Karl Schmitt es un caso clásico en Karlowitz sin ninguna duda ahí tienen ustedes dos ejemplos fundamentales Max Weber para qué decir ¿no? pero Sloterdijk nuevamente acá muestra su originalidad porque él sostiene que lo que el cristianismo inocula en la cultura es finalmente la idea de autonomía la idea de ruptura generacional muy radical la idea de que cada uno es su propio padre él recuerda las palabras de la escritura ¿verdad? se os ha dicho pero yo os digo que es la palabra propia del profeta soteriológico ¿verdad? hasta ahora se les ha dicho tal cosa ustedes han oído tal cosa han creído esto pero yo les digo esto otro que es la verdad suerte tal que olviden todo aquello que han recibido y crean en lo que yo ahora digo esta idea del cristianismo que habría sido seguida por las prácticas místicas el maestro maestro Eckhart por ejemplo sería un caso clásico habrían desarrollado en el individuo humano en esta instalación que llamamos modernidad un sentido de la intimidad y de la autonomía que radicalizado en la sociedad moderna ha resultado en lo que en lo que hoy día vemos ¿no? que es esta utopía cinética imantada por el futuro con generaciones nómadas que se mueven para allá y para acá para arriba para abajo cayendo a veces perpetuamente hacia adelante como diría Nietzsche ¿no? esta utopía cinética que llamamos modernidad tendría entonces como uno de sus rasgos generacionales uno de sus rasgos más notable de índole generacional esta ruptura la tradición de la ruptura para emplear aquí una expresión que por supuesto ustedes recuerdan emplea Octavio Paz ¿no? en los hijos del limo para describir las vanguardias que es un tema muy semejante a aquel que está examinando ahora Sloterdijk pues bien dicho eso caracterizada la modernidad de la manera que lo hicimos y habiendo identificado la manera en que Sloterdijk agrega un punto de vista a esa fantástica descripción que en la literatura podemos encontrar y habiendo detectado en esta obra los hijos terribles de la modernidad la ruptura generacional que Sloterdijk detecta en la modernidad y los rasgos que la constituyen el rasgo temporal del futuro el movimiento la influencia del cristianismo lo que acaba de preguntarse finalmente en tercer lugar y para concluir ese caso la modernidad tiene un futuro en la obra de Sloterdijk ¿no será que Sloterdijk es un pesimista radical un conservador pesimista o en cambio un optimista y redento a la Habermas no no ni lo uno ni lo otro y hay dos imágenes estupendas que él cita en sus libros y que me parece a mí describen bien en qué consiste la modernidad y cuál es el futuro que él espera la primera imagen que yo creo resume bien la manera en que él describe la modernidad pertenece la cita Blumenberg en un famoso libro que se llama Naufragio sin espectador que el propio Sloterdijk cita y él dice la modernidad es un barco cuyos tripulantes están condenados a rehacerlo y repararlo en alta mar sin que haya ningún puerto cerca donde arribar esta idea de la modernidad como un barco que está en alta mar condenado a ser reparado en medio de la navegación sin que exista ningún puerto a donde llegar esta es la modernidad ¿no? tiene destino la modernidad en otra de sus obras es Sloterdijk en una famosa conferencia que se llama la domesticación del ser se refiere a este problema y él dice que en realidad la modernidad tiene una salida y esta salida depende de la capacidad de imaginación de la audacia de los seres humanos y recuerda él la famosa expresión vuelta del mar vuelta de mar de los marineros portugueses cuando los marineros portugueses salieron a explorar el Atlántico dice Sloterdijk no sabían si podían volver pero simplemente se ciñeron al viento en la confianza que habría retorno que habría un puerto donde poder retornar y lo que necesitamos en la modernidad dice Sloterdijk es recuperar el espíritu del navegante portugués que está dispuesto a ceñirse al viento y ponerse de una vez por todas a navegar muchísimas gracias gracias Carlos bueno para que sea una conversación aunque el tiempo de oro en esto nos quedan solo cinco minutos y la utopía cinética nos ha llevado un poco al borde de la de esta conversación pero hay varias preguntas voy a tomar muy rápido dos preguntas que hay a ver si las podemos responder Carla y Carlos en cinco minutos una es de Manuel Ulloa que pregunta si pueden profundizar un poco más en la concepción que tiene Sloterdijk del dinero y su relación con la modernidad otra pregunta que voy a tomar es de aquí está de Juan Pablo Contreras que él habla un poco dice lo siguiente que está de acuerdo con que Foucault realiza una arqueología del presente pero Sloterdijk avanza en otras direcciones entonces ¿cómo ven ustedes esta postura más propositiva de Sloterdijk? y con eso deberíamos terminar en muy breves minutos así que adelante Carla aunque sea un par de minutos con algunas palabras y entre paréntesis hay una pregunta de Patricio Ale respecto a la posmodernidad en que agradece tu brillante intervención yo yo no no me siento inclinada a contestar ninguna de las dos preguntas verdaderamente no tiene mucho que ver con el planteamiento que yo propuse al comienzo verdad las preguntas no sé bien qué decir o sea le cedo esta oportunidad al profesor Peña gracias Carla Carlos bueno muchas gracias la idea del dinero de Sloterdijk es la siguiente él sostiene que en realidad el gran acontecimiento de la modernidad se produjo el año 1971 y antes en Bretton Woods el año 44 cuando se combino el patrón oro es decir la idea de que el dinero era una medida de un valor tangible y real es decir que el dinero era efectivamente un título verdad respaldado digámoslo así por una riqueza real pues bien cuando en 1971 Nixon rompe con el patrón oro dice él se habría consumado un fenómeno notable en la modernidad y en esto Luhmann en un famoso libro que se llama la economía de la sociedad estará plenamente de acuerdo el dinero se transforma en un puro elemento fiduciario si ustedes se fijan bien en un elemento que descansa solamente en la confianza en la confianza simbólica provista fundamentalmente por el Estado el dinero es el ejemplo más claro de la manera en que la modernidad por decirlo así desprecia a la herencia porque el dinero no está respaldado por nada más que por el futuro porque la confianza es una apuesta de futuro entonces el dinero de alguna manera para Sloterdijk es tal vez el elemento más significativo de este tiempo imantado por el futuro como yo antes decía eso es lo que yo podría decir o lo que dice Sloterdijk más bien respecto del dinero siendo en esto consistente diría yo con lo que uno encuentra en la filosofía del dinero de Simmel a comienzos del siglo XX o en la obra de Luhmann la economía de la sociedad que es una obra más bien ya entrado del siglo XXI la idea de que la economía dineraria es una economía que reposa sobre la confianza y sobre la total intangibilidad puesto que no está respaldada repito por riqueza alguna la otra parte era la otra parte era la otra pregunta que tenía que ver con los propositivos de Sloterdijk o con los desafíos para el siglo XXI más allá de la arqueología de Foucault plantea bueno a mí a mí lo que me parece es que Sloterdijk lo que ha es un proyecto intelectual que tiene por objeto de escribir lo que él llama una onto antropología es decir no una ontología a lo Heidegger Heidegger como sabemos despreciaba de alguna manera la antropología no es el caso de Sloterdijk Sloterdijk intenta mostrar de qué manera lo que llamamos sociedades humanas son la fabricación que de sí misma hace la vida humana mediante como yo explicaba adelante la generación de instalaciones o esferas que permiten inmunizar a los individuos contra los misterios de la existencia que nos agobian pero también contra el miedo al otro y de alguna forma Sloterdijk carece creo yo de una orientación normativa en su reflexión no es un pensador a la Habermas digamos no no es un pensador que nos invita como yo decía adelante más bien a ceñirnos al viento en la idea de que lo propio de la condición humana es la apertura al mundo lo cual quiere decir que la vida humana no se desenvuelve en base a ningún guión prefijado la vida humana no tiene como diría Diltay o diría Ortega no tiene naturaleza sino historia es la fabricación de sí misma si Sloterdijk tiene algún componente normativo tal vez sea nada más que ese creo yo muchas gracias Carlos muchas gracias Carla también por por esta oportunidad como tú decías por ahí una invitación a pensar audaz y peligrosamente y con esto yo creo que damos por finalizado nuestro seminario de los hijos terribles de la modernidad de Peter Sloterdijk así que nuevamente muchas gracias a ambos por acompañarnos no muchas gracias a ustedes no muchas gracias Gracias por ver el video.